¿Conoces la Asociación Fraternidad Hispana de Hamilton? Si no es así, este es el año ideal para conocerla. Llevamos más de 10 años generando actividades y desarrollando espacios de participación para la comunidad hispana en Hamilton. Creemos firmemente en nuestras raíces y por eso, cada actividad que realizamos es un incentivo para fortalecer nuestros lazos. Y en el mes de la hispanidad queremos contar contigo. El 2020 ha sido un año con muchas sorpresas. Por eso, esperamos tu apoyo para realizar las actividades utilizando las herramientas digitales. Nada puede impedir que sigamos unidos y fortaleciendo nuestra comunidad desde cualquier parte de Canadá. Conoce toda nuestra programación en nuestras redes sociales y nuestra página web afhhamilton.ca. ¡No te desconectes!